Para conmemorar el primero de mayo, nada que celebrar, mucho que reclamar. Trabajadores de los sectores públicos se concentraron en la Plaza Los Ilustres de Barquisimeto para exigir mejoras salariales. Norlín Palacio Flores, directora de empleados públicos de la central ACI Venezuela. Bueno, en este momento estamos aquí reunidos, concentrados, los trabajadores, tanto públicos como privados, para conmemorar el primero de mayo. Nada que celebrar, mucho que reclamar. Estamos en este primero de mayo muy poco usual, ya que tenemos más de un año que no tenemos aumento de salario. Y mucho menos seguridad social. Hemos perdido todos los beneficios. Estamos ante una esclavitud moderna. ¿Qué proponemos como central ACI Venezuela? Desde la mesa de diálogo estamos proponiendo que se dé un aumento salarial de arranque de 200 dólares hasta llegar a 400 dólares en tres meses sucesivos. ¿Cómo? Dando el primer 40% de aumento de inmediato, luego un 20% y luego otro 20% en tres meses. Tampoco es que es para toda la vida. ¿Qué queremos? Seguridad social. ¿Qué queremos? Salarios justos, dignos, donde podamos comer, donde podamos realizarnos como venezolanos. Y, bueno, exigimos al ciudadano presidente, quién es quien tiene la potestad en este momento, de hacer valeros nuestros derechos. No es robo. No es, sino, una mera situación del país que debemos de los trabajadores estar en constante reclamo. Esta es la información que se tiene hasta los momentos. Seguiremos informando. En la cámara de Angelo Gallardo reportó para el impulso Jorge Subillaga.